Es real, es... Es absolutamente real. Eso es lo que nos conmueve, eso es lo que nos da sentido a tantas cosas. Le da el sentido absoluto a tanto camino, a tanta señal, a tanto corazón. Por ejemplo, los transmisores biológicos que son los árboles, como esta maravillosa mujer, antes de morir, se abrazó a los árboles despidiéndose de cada uno de ellos. Sabía ella que iba a irse al otro plano y quiso despedirse de cada uno de los árboles que la habían acompañado antes de marcharse, antes de quedarse. Antes de estar en todas partes. Por eso está en todas partes. Y esta memoria está en todas partes. No nos la van a contar en los colegios formales, ni nos la van a contar en la universidad, ni nos lo van a contar, etc. Esto nos lo cuenta la vida misma, esto nos lo cuenta la tierra, esto, sus gentes, que a la vez son tan humildes y tan sabias, porque ni siquiera han necesitado de la tecnología para conectarse unos con otros. No solo los árboles lo hacen, esa conexión de información. De hecho, mismamente me he sentido dando un abrazo a través de un árbol a otra persona que lo necesita, o a otro ser que lo necesita. Digamos que yo también lo he integrado en mi forma de vivir, este lenguaje, con todo lo que nos rodea. Y no solo los árboles, los pájaros son grandes mensajeros. Los pájaros son maravillosos mensajeros. Tienen una información que conecta con nuestro ser y que nuestro ser reconoce. De hecho, los pájaros se manifiestan, los que se tienen que manifestar y en el momento en el que se tienen que manifestar. Por ejemplo, mismamente me vi ante un trabajo que realicé con un oráculo en la Madre Tierra y visioné algo muy oscuro, visioné en eso que estaba viendo algo muy oscuro y en ese momento apareció un cuervo volando justo a mi lado. Es decir, no es casualidad que cuando tú estás visionando algo que no es amor, aparezca un animal o aparezca un mensaje que te lo cerciore, que te lo reafirme. Los cuervos son maravillosos, son animales. Yo les amo y de hecho hay hurracas ahí en el bosque donde estamos normalmente, hay una familia. O sea, son mensajeros de lo sutil, son mensajeros de lo inconsciente, son mensajeros de otros planos y reafirman también lo que estamos percibiendo nosotros como seres sintientes. No dan mala suerte ni nada de eso. Eso son, digamos, este tipo de cosas que se han dicho también basado en la inocencia. Claro, un animal no puede dar buena suerte o mala suerte. Son animales y son seres como nosotros y están viviendo y en esta existencia. Digamos que somos nosotros los que tachamos de, pues como los gatos negros, ¿no? Todo en la naturaleza es un oráculo. Todo en la naturaleza lo es, todo tiene un mensaje, todo tiene una información. Por eso más allá de hoy, el oráculo herbal, sí, las plantas son un oráculo. Pero quiero que vayamos más allá. Quiero que no nos quedemos en solo las plantas son un oráculo. Porque absolutamente todo lo es. Todo está vivo. Todo está sintiendo. Todo está en movimiento. Incluso las mismas piedras están en movimiento. O sea, una de las últimas investigaciones científicas, la leí el otro día, me quedé pasmada, decía que han descubierto que las piedras también hacen fotosíntesis. Es impresionante realmente que la ciencia al fin empiece a darse cuenta de que las piedras también hacen un intercambio energético con el sol y también lo transforman y también crean una energía y una irradiación. Eso, realmente, que la ciencia empiece a abrir los ojos ante esto es una bendición, porque nuestras ancestras y ancestros ya lo sabían desde siempre. Esto es algo que, digamos, la ciencia ahora lo dice como un boom, como algo nuevo, pero todos lo sabemos. De hecho, las piedras tienen una información remotísima. Tienen una información que va más allá de nuestra propia existencia humana. Las piedras y las plantas, como todo lo que lleva aquí millones de años antes que nosotras, sabe realmente la raíz de las cosas. El ser humano se sumó a esa raíz, pero la raíz ya estaba. La raíz primigenia ya estaba latiendo. ¿De dónde venimos? Todos venimos de las estrellas. Estamos a la vez en un ecocosmosistema infinito. Este planetita Tierra, esta madrecita tan bonita, es un puntito de una inmensa playa que a la vez está girando, está latiendo, está sintiendo. Está sintiendo donde todo está sucediendo. Todo está sucediendo. Si nos vamos a ver cómo funcionan otros planetas, cómo funcionan otras galaxias, cómo funcionan, eso es algo más que apasionante, es algo que nunca termina una de aprender. De aprender sabemos tan poquito, sabemos tan poquito, pero a la vez sabemos tanto, porque nuestro ser es tan viejito, es tan antiguo, es tan remoto, que nos encontramos con una especie de doble lenguaje en nuestro ser. Cuando, digamos, empezamos a recordar, nos empezamos a dar cuenta de que hay una especie de doble lenguaje. Hay como dos mundos dentro del mismo mundo y a medida que nos adentramos también en el mundo sutil podemos también perdernos, nos podemos perder en el mundo sutil. Yo misma me he perdido, alguna vez me he perdido, hasta que el mismo mundo sutil te empieza a mostrar que este mundo, tierra, plano tierra, es igual de sutil que este, igual de mágico que este, que son ambos lo mismo, que no hay diferencia porque ambos son lo mismo. Ahí, en el integrar el mundo sutil y el mundo tierra, es cuando se abren los caminos, se abre la magia en la vida cotidiana, en la vida real. Cuando integramos todos esos mensajes, todas esas señales en la vida real. Siempre, cada una de nosotras tiene una forma de conexionar los dos lenguajes, una forma de conectar ambos lenguajes, ambos mundos. Cada ser humano tiene una manera única, única e irrepetible de conectar ambos mundos. A mí, por ejemplo, la manera en la que conecto ambos mundos es a través de la poesía. Busco esa conexión, ese puente y es mi puente. Digamos, desde que era muy chiquita, muy chiquita, ya estaba haciendo esos puentes de verso a verso, entre ambos mundos, conexionando, trayéndolo a plano tierra. Pero, igual que la poesía, es cada una de las artes y magias que tiene cada ser humano. Mi abuela, por ejemplo, utilizaba la cocina, conectaba a través de los alimentos. Es magia lo que podía hacer a través de un alimento. Y todas las abuelas, digamos, esto es un fractal. ¿Cómo te pueden sanar a través de un caldito? Pero sanarte de verdad, lo que no te puede sanar ninguna medicina de lo más sofisticada. Un simple caldito de unas verduras, ¿cómo pueden ser tan medicinales? Igualmente, cada uno de las expresiones de amor de nuestro ser es lo que hace ese puente entre un mundo y el otro. En lo que todo se convierte en un oráculo. Y nos damos cuenta de que todo nos está acompañando. Todo. Está como bailando todo alrededor. Está conectado todo lo que pasa. Estos pájaros que acaban de cantar ahora mismo por aquí, están conectados con esto. Es sentir como absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor ahora mismo está conectado con este círculo. Sintamos ahora mismo las señales de nuestro alrededor. Cada una de nosotras, en este momento, ¿Cómo es el aire? ¿Es frío? ¿Es cálido? Si queremos, podemos chupar un poquito un dedo. Yo lo hago con un dedo índice o el dedo corazón. Y saber en qué dirección está el aire. Si nos viene alguna ráfaga. Si el aire es frío. Si el aire es cálido. Si está quieto. Si es diferente la temperatura de nuestros pies a nuestra cabeza. ¿Qué temperatura hay alrededor de nuestro corazón? El corazón emite 200 veces más vibración en cada pulsación que el cerebro. ¿Cómo está nuestro cuerpo ahora mismo? ¿Qué nos dice? ¿Está cómodo? ¿Está alerta? ¿Está calmado? ¿Qué sentimos a nuestro alrededor? ¿Qué sentimos a nuestra derecha? ¿Qué sentimos a nuestra izquierda? ¿Qué sentimos a nuestra izquierda? ¿Sentimos lo mismo? ¿Qué sentimos detrás de nosotras? ¿Cerca de nosotras? ¿Más allá ¿Qué información está llegando en este momento? ¿Cómo estás.. Escuchamos con los oídos del alma Sobre nuestras cabezas, arriba, es infinito Traspasamos todas las atmósferas, la estratosfera Y no hay tiempo ni espacio Bajamos de nuestros pies Y no hay fronteras En este planeta que flota En este espacio infinito Cuando nos sintamos bloqueadas Desconectadas, aturdidas Simplemente Sintamos Y escuchemos Siempre algo está sucediendo En todo momento hay algo que está sucediendo Ahora mismo Si observamos a nuestro alrededor Siempre hay algo que está sucediendo Hay unos pájaros subiéndose a la rama Hablan entre ellos Los insectos Las nubes Nada se para Mientras estamos sumidas en los pensamientos Todo está sucediendo Todo está sucediendo A cada momento Salir del pensamiento Y observar Lo que está sucediendo A nuestro alrededor Como si fuéramos Como si fuéramos recién llegadas A esta existencia Como si acabáramos de llegar A este mundo Y nos parásemos a observar Con total fascinación Todo lo que hay A nuestro alrededor Ahora mismo Probemos a hacer este ejercicio Cada día Un ratito Salgamos de nuestro pensamiento De todo esto que está siempre Mientras están sucediendo Cosas asombrosas A nuestro alrededor Y muchas veces no nos damos cuenta Porque estamos En nuestros pensamientos Y en nuestras proyecciones Y en todo este jaleo Que tenemos cada uno En nuestro ser El mundo este Que nos limita tanto A lo que realmente está sucediendo Eso es hacer el puente Eso es llevarlo A real Y comenzar A verlo todo Como Observadoras Recién llegadas A este mundo Sin saber nada Me encanta Actuar así Sobre todo Con las personas mayores Como si no supieran nada Y Como Siempre se aprende tanto Porque siempre hay cosas Que no sabías Y cuando te empiezan a explicar De nuevo Siempre hay cosas Que no sabías Y Me dicen Mis hijos Muchas veces Mamá Pero si eso ya lo sabes Porque se lo has preguntado Porque Me vuelve Otra vez a explicar Y siempre me va a contar Algo nuevo Y además Está expandiendo Su sabiduría Está recordando Hagámoslo Hagámoslo Con las personas mayores Con los niños Con Los animales Con las plantas Con las piedras Con La vida Con los árboles Desde Desde esa apertura Auténtica De No sé No sé nada Pero Que me contéis De ver con asombro El lugar de juicio Porque nos damos cuenta De que Cada ser Humano Realmente Actúa En función De lo que Está viviendo En su plano Personal Al convertirnos En observadoras Ya no nos afecta Porque estamos Observando Lo que está pasando No somos Parte de Observamos Y desde ahí Siempre Se puede ver A veces Hay que apartarse Del bosque Para poder ver El bosque Desde dentro Del bosque Siempre Hay cosas Que no se ven Hay que salirse Y observarlo Todo Es un oráculo A nuestro alrededor Seguramente Todas hemos sentido Señales Ahora mismo Y las estamos sintiendo Volvemos A recordar Que somos Clarisintientes Clariollentes Clarividentes Clarividentes Es decir Que podemos Ver Escuchar Y sentir Desde la claridad Y esto No es Un poder Extrasensorial Que tengan Algunos seres Porque son Iluminados Y tienen Muchas tablas Esto ya Nos lo han contado Tantas veces Que es una manera También de Tenernos ahí Como calladitos Y borreguitos Para que no Saquemos Nuestro potencial Cada una Esto lo tenemos Todos los seres Pero absolutamente Todos Las plantas Tienen Todo esto De hecho No nacen Donde nacen Porque sea Casualidad Saben Donde están Abriendo su semilla Saben Donde caer Cuando polinizan Saben Donde Son terrenos Mejores Para brotar Que otros Se ayudan De los animales Y les dan Señales Para que Trasladen Las semillas De unos lugares A otros Las mismas hormiguitas Son clarisintientes Al máximo Ellas Están haciendo Un trabajo Tremendo En el bosque Y en la naturaleza Trasladan De un lugar A otro Esa información Todo Es clarioyente Y clarisintiente El único ser Que no lo es Que no lo es Y que se ha boicoteado A sí mismo Ese sentir Es el propio ser humano Porque los animales Son absolutamente Clarividentes Y clarioyentes Y clarisintientes Como hemos hablado Como hemos hablado Al principio Todos los animales Transmiten mensajes También De hecho Hay Mensajes Absolutamente Sagrados Que nos salvan La vida Los que nos dan Los animales Igualmente Las plantas Nos dan Mensajes Que nos salvan La vida De hecho El ser humano Ha establecido Desde tiempos remotos Un lenguaje Con las plantas Y ellas Le han transmitido Todo su conocimiento Y todo su saber Le están transmitiendo Porque aún hay más Digamos esto No sabemos nada No sabemos realmente Nada Pretender saber Acerca de Algo es como Pretender Saber el universo Las maestras plantas Son las que han Creado los libros De botánica Pero los libros De botánica No están aquí Desde siempre Llevan aquí Muy poco tiempo Llevan aquí Desde que existe La escritura Pero La escritura Lleva aquí Unos pocos miles De años Lleva Unos tres mil años Aquí en la tierra Primero con la sumeria La liberia Digamos que fueron Las primeras Escrituras que hubo Y luego ya pues Escrituras Sagradas El sánscrito Por otro lado Pero esto es Más bien novedoso Hablamos de Tres mil años No es nada Dime que son Tres mil años En comparación Con lo que Es el universo Y es que son cifras Como astronómicas De decir ¿Qué significa? Si hablamos de Millones de años Cuando este Gran agujero Supermasivo Negro Que han encontrado En la constelación De Sagitario Digamos Está A diez mil años Luz Y es De tamaño Dicen Como 50 soles Nuestros O sea Es absolutamente Monstruoso Ese agujero negro Es impresionante De hecho En esta misma Galaxia Tenemos un agujero Negro también Que está Al borde De nuestra propia Galaxia Pero también Tiene su sentido Tiene su sentido Ya lo hablaremos Otro día Porque esto También Bueno Es un tema Fascinante Pero no me quiero ir Por las ramas A esto Pero Decir que Absolutamente Todo Está Dando Una información Incluso Los mismos Rayos de sol Nos dan Una información A través del sol Recibimos Información Cuando nos ponemos Al sol Un rato Empezamos a sentir Información Información Que no es verbal Información Que transciende Lo verbal El simple hecho De Ponerse en contacto Con una piedra Nos da Una información Simplemente Sintamos Porque todo Está vivo No 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 hagamos Fronteras Todo está vivo En esta tierra Todo viene De la naturaleza Cualquier cosa No puede venir De otro lugar Que no es De esta madre tierra No viene De la nada Todo Objeto Que hay Simplemente Observar Y sentir Y sentir Cualquier Material Puede ser Un oráculo Por ejemplo Tengo aquí Varias Cositas Que os he traído Que he ido Escogiendo Para que las Veamos juntas Diferentes Tipos de oráculos Por ejemplo Un oráculo Que se ha utilizado Desde tiempos remotos Es el oráculo De las plantas El oráculo En este caso Del romero La costumbre gitana La cultura gitana Utiliza mucho el romero Como Oráculo De visión Y de clarividencia Y clari Sin sentir El romero Como así Cualquier Planta De poder Nos proporciona Una información Que necesitamos En este momento Puede ser Una planta Pueden ser Semillas Por ejemplo Aquí Metraje de México De Cancún Semillas de cacao Orgánico De Oaxaca Aquí Lo traigo Porque es maravilloso Lo podemos Utilizar también De oráculo Lo utilizan De hecho Allí Las mujeres Medicina Utilizan Las semillas Del cacao Como oráculo También Igualmente Utilizan Las hojas De coca Yo aquí Tengo Esta bolsita De Viene también De México Y Hay Muchas ancianas Que simplemente Con Lanzar Las hojas De coca Saben Ya Con la posición En la que caen La respuesta Simplemente Lanzándolas al suelo O Cogiendo una de ellas Y leyéndola Es decir Hay muchas maneras De Leer Leer Lo digo Entre comillas Porque No leemos De forma verbal No hay lectura Verbal De hecho De hecho Cuando traducimos A verbal Se pierde Mucha información Ya Yo por lo menos Lo siento así De lo que siento Al luego Traducirlo En palabras Se pierde Mucho Que me Quisiera Poder Transmitir Y no 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 Logro Ni siquiera Con la poesía Es como Esa sensación De Es lo que más En mi caso Se acerca A esa transmisión Pero tampoco Llega Hay Palabras Que no Existen En este lenguaje No Existen No Están No se han Creado Aún Bien Pues Este ejemplo De la De las hojitas De coca De el cacao También Aquí Se utilizan Los ajos Por ejemplo En las zonas rurales Aquí en España El ajo También Es un gran Oráculo Solo Con abrirlo Podemos Ver cosas Con Coger Cada uno De sus dientecitos Y lanzarlos También Como Podemos lanzar Otro oráculo Bueno Si os parece Os voy a llevar Un poco más para allá Porque aquí Ni lo puedo lanzar Ni nada Vámonos Para acá Que aquí Me siento como limitada De movimientos Aquí Vámonos para acá Bien Aquí ya tengo Como más espacio Para Moverme Disculpadme un momento Y traigo También Aquí Ya tengo aquí Como más espacio Bien Hermanas Vamos a Buscar Ahora mismo Algo que tengamos Alrededor Con lo que Resonemos Sin pensar Es decir No dejemos a la mente Trabajar Algo que tengamos Alrededor Ahora mismo Vamos a elegir Algo Podemos elegir Una piedra Podemos elegir Una vela Podemos elegir Un Un instrumento Podemos Elegir Lo que queramos elegir Ahora mismo De donde Estamos Porque los oráculos Están siempre donde Una los necesita Es que además Es perfecto Porque no son herramientas Que tengamos que llevarnos De unos lados a otros Sino que son Herramientas que están ahí Cuando las necesitamos Estamos en medio del bosque Y el oráculo Es el bosque mismo Estamos En una casa Y el oráculo Es la casa Estamos en un espacio Y el oráculo Está ya En ese espacio Llamándonos Ya nos ha estado llamando Cuando lo hemos estado Observando Simplemente Vamos ahora Ese Esa herramienta Ese Objeto Una piedra Por ejemplo Una hoja Un Una flor Una vela Simplemente Vamos A establecer Un lenguaje Sin palabras Con ese objeto Con ese ser Porque todo Viene de la madre tierra Todo objeto Y todo ser Viene de los cuatro elementos Desde este sentir Desde este sentir Hacemos De forma visible O de forma invisible Una llamada A las cuatro direcciones Que están a nuestro alrededor Para que arropen este encuentro Saludamos A los poderes del norte Para que nuestros ancestros Ancestras Nuestro linaje Nos arropen En este sentir Y en este diálogo Llamamos A los poderes del sur A los poderes del fuego De la luz Del sol De la vida Para que arropen Este lenguaje sagrado Llamamos a los poderes del este Para que desde El nacimiento del sol Allá donde amanece Abrace Este diálogo sagrado Llamamos A los poderes del oeste Allí donde se pone el sol Allí donde se cierra El día Y se enciende la noche Para que arropen Este proceso sagrado Y sentimos Sentimos Su lenguaje Lo detenho Y sentimos ¿Qué es lo que se pone el sol? ¿Qué es lo que se pone el sol? ¡Gracias! 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 Sentimos su mensaje. El código se abre La llave Maestra Hay una conexión Que va más allá de las palabras Escuchámosla 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 Todo cura, todo sana Todo lleva a medicina del libro Todo cura y todo sana Todo lleva a medicina del libro Llevo, llevo, medicina dentro Llevo, llevo, el universo dentro Todo cura y todo sana Todo lleva a medicina dentro Todo cura y todo sana Todo lleva a medicina dentro Llevo, llevo, medicina dentro Llevo, llevo, el universo dentro Todo Llevo, llevo, medicina dentro El mismo latido está conectado Y mueve los hilos invisibles De sabiduría La misma sabiduría Que nos corre por las venas En la savia de las plantas En los ríos En las venas de la tierra Llevo, llevo, medicina dentro Llevo, medicina dentro Llevo, medicina dentro Mi visión ha sido Todas nuestras raíces Todas nuestras raíces Entretejidas Toda la esperanza La fuerza La fuerza De nuestro corazón Que siempre florezca 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 ¿Tietro? Gracias.